Abuelito, abuelita, yo te quiero tanto, tanto, yo te canto tanto, tanto Y mi cariño, y mi güey te mezcla sin, y mi cariño, y mi güey te mezcla sin Hey, ya, hey, ya, hey, oh Esta historia se acabó, esto es nuevo, ya empezó Y mi cariño, y mi güey te mezcla sin Hey, ya, hey, ya, hey, oh Abuelito, abuelita, yo te quiero tanto, tanto, yo te canto tanto, tanto Y mi cariño, y mi güey te mezcla sin Hey, ya, hey, ya, hey, oh Esta historia se acabó, esto es nuevo, ya empezó Y mi cariño, y mi güey te mezcla sin Y mi cariño, y mi güey te mezcla sin Hey, ya, hey, ya, hey, oh Si, 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 mi cariño, y mi caliño, y mi gello, y mi coiño, y di meen su Abuelito, abuelita, yo te quiero tanto, tanto, yo te canto tanto, tanto Y mi cajín y mi güey te mezcacín, y mi cajín y mi güey te mezcacín Hey, 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 yo Esta historia se acabó, esto es nuevo, ya empezó Y mi cajín y mi güey te mezcacín Abuelito, abuelita, yo te quiero tanto, tanto, yo te canto tanto, tanto Y mi cajín y mi güey te mezcacín Hey, 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 yo Esta historia se acabó, esto es nuevo, ya empezó Y mi cajín y mi güey te mezcacín Y mi cajín y mi güey te mezcacín Hey, 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 yo Y mi cajín y mi güey te mezcacín Y mi cajín y mi güey te mezcacín Y mi cajín y mi güey te mezcacín Abuelito, abuelita, yo te quiero tanto, tanto, yo te canto tanto, tanto Y mi cajín y mi güey te mezcacín Y mi cajín y mi güey te mezcacín Hey, 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 yo Esta historia se acabó, esto es nuevo, ya empezó Y mi cajín y mi güey te mezcacín Y mi cajín y mi güey te mezcacín Hey, 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 yo Esta historia se acabó, esto es nuevo, ya empezó Panamuani o meteo, panamuani o meteo Hey ya, hey ya, hey yo Incloque en agua que, incloque en agua que Inicaini huay temes calcín, inicaini huay temes calcín Hey ya, hey ya